Estás en Submarino Amarillo. Estás en el S.A. 11-70-82-09-59 en nuestro WhatsApp, escribinos. Hoy, por cortesía de DJ Pro Audio, te vamos a regalar un vinilo de Rod Stewart. Dejás tu nombre, los tres últimos números de tu documento en el 11-70-82-09-59. Son las 057. De acá nos vamos a comer con el equipo, vamos a ir al escenario, que es un lugar excelente para los maradonianos y para los que les gusta la pizza, la gastronomía. La mejor pizza napolitana, que es la que les gustaba el 10, está ahí en Devoto, en la esquina de Emilio de la Marca y Jonte, Emilio de la Marca 20-74. Ahí está Miguel Etucci de Nápoles, que es el favorito de Maradona. Te cuentas historias con el 10 mientras te comienzas en la napolitana. Somos Rock and Pop. 95.9, un clásico. Siempre. Volvemos. Ni mejores ni peores. Volvemos distintos. Submarino Amarillo. En Rock and Pop. Viernes 19. A la medianoche. Rock and Pop.